Joder, déjame caer Esas cosas como son Superman mezlando por el ojete Me agarra Pero, ¿cómo puede tener solo 20 de daño el Superman? Es que es intocable, es el mejor del mundo Madre mía Joder, es con huir todo el jodido rato Enorme Shaggy Está haciendo el truco de ponerse ahí en la puta esquina del mapa Venga, Superman, hazlo más porco Aquí están pillando, ¿eh? Nada, no te estoy pegando, ¿eh? Ahora me están reventando Tira para abajo ¡No! ¡No, hijo de ladrón! ¡No, gordita! Tomar por todo Y no se va, ¿eh? ¡No! Bro, es que... ¿En serio, tío? Iba a salir y nada No, no te estoy dando, ¿eh? No te estoy dando Nada Los dos van al mismo ritmo Bro, le he dado yo una hostia y se la suba, bro Bro, esa patada se recorrió todo el mapa Pero venga Madre por culo Nada Nada Nada, me rompe la ulti con un simple puñetazo Es que es flipante Vale Vale, Shaggy No se va Mira cómo se pone a cargar esa mierda Claro, la patada Es que solo a saber ponerse al final y dar la patada Joder, es como el agarre para maricones Nada, estoy en tu espalda y me das con puñetazo ¡Qué pesado! ¡Y me lo esquiva! ¡Pero venga! ¡Qué falso eres! No le da ¡Ay, Dios! ¡Joder! Que es su... Es su puto segurata, tío Joder, todo el reto cubriéndolo, tío ¡Qué puta rabia! ¡Y me lo esquivo! ¡Dios, de verdad! ¡Cómo huye! ¡Qué rabia de juego! ¡Dios! ¡Está dando una puta! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡Buena! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Qué puta! ¡Fua! La partida más rabiosa del mundo ¡Joder, pastel triste! ¡Cómo huía, bro! Nada, es que rompe ultis con un puñetazo Es que es flipante Estoy dando patadas ¡Pero qué falso, tío! ¡Jajaja! ¡Nada! Es que, pero... Es que esquivan todo Es flipante Si te estoy dando yo A ver, sí Patada ¿Cómo rompe ultis, tío? ¡Es que venga ya! ¡Coño! Ni siquiera está en modo Super Saiyan Y hace un daño de la polla No sé, tío No sé, tío No es Super Saiyan Super Saiyan Cer López Sí, de puto cerdo ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! jajajajaj